El día de hoy quiero aprovechar, bueno pues hemos visto los acontecimientos en los últimos días aquí en el municipio Y no todo está mal, si nos falta mucho por hacer, pero hoy quiero felicitar a los niños, a los jovencitos de la secundaria oficial Que son un orgullo para nosotros, para todos los penjamenses, porque trajeron un primer lugar y un tercer lugar en robótica educativa Y ahí tenemos el ejemplo claro, cuando hacemos ese gran equipo, los padres de familia preocupados por la educación de sus hijos Unos maestros capaces, preparados, educando a nuestros niños y nuestros niños haciendo su mejor esfuerzo Y al día de hoy quiero felicitarlos a ustedes, a los alumnos de la secundaria oficial por ese primer lugar y tercer lugar en robótica educativa Felicidades a todos ustedes